Para el jefe de la Oficina Defensorial de la Libertad, el ejercicio de simulación de la emergencia por el fenómeno El Niño no cubrió sus expectativas, debido a que la mayoría de municipios distritales no acudió a la cita donde se tenía previsto medir su nivel de preparación ante un desastre. Lamento que con su ausencia tampoco se hayan probado los equipos de radio que recibieron en donación. Lo que nos llama la atención es que seis municipalidades que tienen equipos de radio, radios especiales para comunicación interna, porque se va a caer la señal cuando sucedan este tipo de acontecimientos como el fenómeno El Niño, no hayan estado en la red o no hayan participado del simulacro. Me refiero a las municipalidades de Trujillo, de Salaberry, de Moche, de Huanchaco, de Florencia de Mora y de Esperanza. Estas municipalidades tienen equipos que se les ha brindado con radios VHM, que son especiales para este tipo de comunicaciones. José Agüero señaló que ha recibido información de que algunos equipos de radio exclusivamente para emergencias como El Niño ya estarían descompuestos y en otros casos usados para otros fines. Yo voy a pedir información de por qué no han intervenido y era el momento de ver y de entrenarnos cómo hacer cuando ven el fenómeno y no agarrarnos en el aire. Tengo información de que estos equipos no estarían funcionando, que estarían guardados o que se estarían utilizando para otras cosas. Así que es contraproducente a lo que estamos viviendo y a la emergencia que tenemos. La Defensoría del Pueblo iniciará una investigación y pedirá a las autoridades involucradas las explicaciones del caso, debido a que los alcaldes no pueden exponer a sus pobladores. Y todo indica que no podrán socorrerlos ante una emergencia porque sencillamente no están preparados.